Muy buenas señores y hoy estamos en un juego muy especial Estamos a una semana de Halloween, del día del terror Y por eso hoy traemos Fire at Freddy's Simulator, edición especial de Halloween Halloween at Freddy's Simulator Mirar la pantalla, mirar como vemos a Glistrap ahí en el fondo con el alma de Afton en su interior Como vemos a Jack o Chica, como vemos también a un Foxy de Halloween Y... ¡Me veis la cara! Estamos en un 2.0 Porque quiero hacer una encuesta en este vídeo ahora mismo, en este mismo momento Donde vais a decidir el futuro de una de las piezas clave del canal A partir de ahora, queréis que hagan los vídeos con cámara en 2.0 O sin cámara como los hemos hecho hasta ahora ¿Qué preferís? Por favor, dejármelo en comentarios ahora mismo para el vídeo y decirme A partir de ahora quiero los vídeos en 2.0 ahí con cámara, con tu cara O quiero los vídeos tradicionales Podéis poner vídeos con cara, vídeos tradicionales en comentarios Y así podré verlo Y como veis estamos en el Five Nights at Freddy's Simulator Y es que han hecho una actualización especial para este Halloween Y han incluido, como estábamos diciendo, bueno aquí tenemos un montón de personajes Y han incluido aquí a Jack o Bonnie y a Grim Foxy Y diréis, ¿son los únicos que han incluido? ¿Son exclusivos? ¿Son la actualización de Halloween? No, 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 no Porque en verdad cuando nos vamos a Halloween Que aparecerá en la localización de Help Wanted Tenemos también a Glistrap y a Jack o Chica Que se desbloquearán dentro de poco Y si recibe mucho apoyo este vídeo Los jugaremos Así que también, si nos habéis suscrito, suscribiros Dejar vuestro like y compartir este vídeo con todos vuestros amigos No me enrollo más, como veis esto se desbloquea con Fast Coins Que se hace jugando Yo he reiniciado el juego al 100% Porque al instalar esta nueva actualización Hay también escenas fuera de cámara y demás Así que quería tener la experiencia desde cero Y he estado jugando un poquito con Freddy y un poquito con Foxy Para conseguir estas 220 monedas Que veis aquí Empiezas con 50 y ya tenemos 200 Así que vamos a desbloquear primero a Jack o Bonnie Ahí lo tenemos Nuestro Bonnie de Halloween Y vamos a ver Que es lo que hace Ojo, cuidado Ojo, cuidado Aquí lo tenemos A Jack o Bonnie Este terrorífico Bonnie de Halloween Y pone que jugaremos en el mapa de FNAF 1 Con los personajes de Halloween Usa las nuevas habilidades de terror Colecciona monedas Y revienta al guardia Antes de las 6 AM ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween a todos! Se vienen vídeos muy épicos Esta semana al canal Así que estar muy atentos Y activar la campanita Mirad Jack o Bonnie pone que pulsamos la Z Para emitir un... Bueno, como un sonido Terrorífico Y deshabilitará en la energía Así que Ahora que sabemos esto Nos vamos aquí Nos vamos aquí Y empezamos ¿Tenéis ganas? ¡Vamos allá! Vamos a ver como es esta actualización Del Final Fantasy Simulator ¡Madre mía! ¡Madre mía el hackeito! ¡Madre mía el hackeito! ¡Madre mía! ¡Madre mía los hackers! ¡Los hackers! Aquí estamos Bueno, bueno, bueno Mirad Mirad Chica Jack o chica ¿Me equivoco? Jack o chica Diría yo Porque no me suena a Freddy, ¿sabes? Somos Jack o Bonnie Tenemos el cuerpo de Jack o Bonnie Vamos a explorar La pizzería Vamos a explorar la pizzería Que está totalmente renovada Aquí se tienen que escuchar ¡Uy! Déjame pasar, ¿veis? Que arriba a la derecha pone Que la cámara está activa Vale, inactiva Aquí se puede escuchar los niños Mirad ¿Lo escucháis? Ahí se puede escuchar Las almas que nos hablan Aquí no hay nada No puedo ir más rápido También os lo digo Aquí no hay nada Vamos a ir a enviar un saludito A Ennard Y luego nos vamos para el guardia Madre mía La ambientación Esta música De suspense De misterio Está Ennard aquí Bueno, ahí hay una cabeza de Bonnie Deja de mirar las cámaras Ahí Uy Cámara inactiva No puedo pasar No puedo pasar Aunque estén las cámaras inactivas No puedo pasar LOL Vale Aquí tenemos que tener a Foxy A Green Foxy Foxy ¡Madre mía! ¡Qué chulo que está este Foxy! Ahora luego vamos a usarlo ¡Qué chulada! Vale Aquí no hay nada Evidentemente Y Vamos a ir ya A asustar Al guardia Vamos a darle ahí Un buen screamer No sin antes Utilizar nuestra Nuestra habilidad De hacer musiquita De miedo Mirar, mirar, mirar Además como Como dentro tengo luz Como estoy iluminado Desde el interior Pues puedo Puedo tener mejor visión Vale A ver Quiero pasar Vale Vamos a darle al guardia Un poquito de Z Le damos al guardia Z en 3, 2, 1 ¡Bum! No tienes Uy Nos han pillado Vale Hay que hacerlo Vale, vale Hay que escondernos Hay que escondernos En un lateral Pensaba que Al deshabilitar la energía No podría bajar las puertas Pensaba que Al deshabilitar la energía No podría bajar las puertas Mira, mira Está nervioso Está más nervioso Que nerviosín Mira, mira, mira Mira, mira Vale Está mirando las cámaras Ok Estamos esperando A que se nos recargue La habilidad también Venga, venga, venga Venga, venga Deja de mirar las cámaras Uy No, no Está muy nervioso El guardia está muy nervioso Pero no sabe Que vamos a acabar con él Mira, ahí está la cámara Con la que me está mirando Vale Siguen las cámaras Mira, mira Ahí está A ver Ojo, cuidado Ya no está Ahora está mirando con su vista ¿Veis? Si nos pilla esta luz roja Si nos pilla esta luz roja Que es su vista Cierra las puertas Y nos resetea Son las cuatro y media Vamos a intentar Ay Cuidado Cuidado, cuidado Está nervioso Está muy nervioso Cuatro y media Ay, ay, ay Vale Hay que pasar Hay que pasar rápido Hay que pasar rápido Vale Y ahora cuando esté en la cámara Le hacemos Le hacemos la jugarrita Vale, están las cámaras Me la tengo que jugar Me la juego en tres Vale Ahora Te reviento Crack Mírame Ey, ey Ey, levanta la cabeza Levanta la cabeza Pa' tu casa Compañero Pa' tu casa Victoria Madre mía 131 Fadcoins Bueno, esta es la suma De todo lo que tenemos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía El sustito Que se ha llevado El guardia El sustito Que se ha llevado El guardia Empieza Halloween Los animatrónicos Son más terroríficos Que nunca Y ahora Viene el rey De la fiesta Viene el gran El único El exclusivo Viene Grim Foxy ¿Cuántos sois fan de Foxy? ¿Cuántos os gusta? Dejádmelo en comentarios Y si no os gusta Foxy Decidme cuál es vuestro Animatrónico favorito Mirad qué diseño Me encanta el Garfio Mirad El Garfio de Foxy normal Dices Ojo, cuidado Ojo, cuidado Que me engancha con este pincho Y me revienta Pero es que Aquí no te revienta Aquí revienta Te revienta a ti Y revienta A toda tu familia Madre mía Madre mía Vamos a desbloquearlo Vamos a desbloquearlo Ya de ya Boom Grim Foxy Bueno, vamos a Vamos a leer su habilidad Que no la hemos leído A ver qué es lo que hace El bueno de Grim Foxy Vale Aquí nos pone lo mismo Y en Grim Foxy pone Pulsa la Z Para Dash forwards Para como Como sprintar ¿No? Creo Seguro que no Vale Ahora vamos a mirar El dash forward Porque dash Es como deslizarse ¿No? Vale Aquí estamos El hackeito El hackeito De Halloween Vale Estamos aquí Sí, sí Ah, dash forward Igual se refiere A con Con el Garfio Vamos a mirar A Bueno, a nosotros mismos Vamos a mirarnos A Bonnie A Bonnie de Halloween A Halloween Bonnie A Jack Jack O Bonnie Mira, mira, mira El bueno El bueno De Jack O Bonnie Mirad, mirad Si las tenemos aquí los dos Los tenemos aquí los dos Dan miedo, eh O sea Imaginar que vosotros os despertáis Por la noche Esto que Bueno, tenéis que ir al baño Y os encontráis a estos dos En la puerta del baño Asomando por la puerta Yo no entro Yo digo Pues Me quedo sin ir al baño ¿Sabes? Me vuelvo a dormir Me cubro con mi mantita Y ya está Mirad Bueno, bueno La mano La mano de Foxy Que es para Para darte una colleja Madre mía Madre mía Aquí está la salida Que evidentemente está cerrada Y no creo que hayan moneditas ¿Las puertas están abiertas? No, no están abiertas Están como entreabiertas Pero no se puede pasar Vale A ver Ahora Vamos a irnos al pasillo del guardia Y vamos a probar la Z Vamos a probar la Z Bueno Endo Antes no le hemos No podíamos pasar Antes con Bonnie No podíamos pasar Y ahora A ver Ahora está mirando por las cámaras No podemos cruzar puertas Cada vez que está mirando por las cámaras Eso es Así No, no puedo pasar No puedo pasar Soy como demasiado grande Somos demasiado grandes Como Foxy Y Uy, 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 uy Ah Ah Que soy muy Soy muy ancho Es verdad Soy más ancho de lo normal Y no puedo pasar por los huecos Ostras Ostras Vale Aquí tenemos nuestra Pirate Cove Mira Soy un buen animatrónico No te quiero hacer daño Venga, vamos, vamos Ya se lo ha creído Se lo ha creído No Está mirando por las cámaras Ojo, cuidado Vale Voy a probar A ver La Z Madre mía Madre mía Madre mía El sprintito Que se ha pegado Sí, sí, sí Que le ha pegado un sprint Sí que lo había traducido bien Madre mía No sé ni dónde estoy Ha corrido tanto Que me Que me ha cortado la cabeza Y aún no me he enterado Vale Ojo, cuidado Ojo, cuidado Que le vamos a cortar la cabecita Al guardia Ojo, cuidado Ojo, cuidado Preparados, chicos El guardia tiene miedo Pero más miedo Tiene que tener Ahora Porque estoy en el hueco secreto Porque estamos en el hueco secreto Estoy esperando A que recargue nuestra habilidad Porque Porque Foxy tiene la La virtud La gracia La capacidad De que tiene dos formas De acabar con el guardia La normal Y la chetada Así que vamos a ver Primero La chetada Tengo muchas ganas De ver la chetada Nos queda nada Para que se recargue Esta Este sprint Me gusta mucho Cómo ha quedado Esta actualización De Halloween ¿No? O sea, es la primera vez Que lo juego Porque ya veis que acabo de comprar El desbloqueo De los animatrónicos Y está súper chula Vale Ya lo tenemos Está mirando por las cámaras Vale Cuidado Nos preparamos Nada más mirar por las cámaras ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh! Vale No, pero ahora Se ha quedado la vista aquí Cuatro Vale Está súper Súper, súper, súper Chula ¡Buah! Me ha encantado Me ha encantado Y quiero que veáis una cosita Quiero que veáis una cosita No tenemos solo Los animatrónicos De Halloween Que es que estáis viendo aquí Que aún faltan desbloquear dos Que los desbloquearán Más adelante Esto no es No va por niveles Sino porque lo tienen que desbloquear Los creadores Sino que tenemos Los animatrónicos De FNAF 1 De FNAF 2 De FNAF 3 Tenemos a Sprintrap Pero mirar, mirar, mirar Tenemos a los Nightmare Tenemos A los de Sister Location Y tenemos a Afton A Scrap Baby Y a Lefty ¿Queréis que suba otro vídeo Jugando ya que estamos En Halloween Con los Nightmare? Dejármelo en comentarios Si lo queréis Porque se puede venir Un vídeo Legendario Así que apoyar mucho El vídeo Y por favor, por favor, por favor Os lo pido Compartirlo en redes sociales Con vuestros amigos Porque si este vídeo Tiene muchas visitas Se viene Se vienen Los Nightmare Se viene Sister Location Se viene Pizzeria Simulator Se vienen muchísimas cosas Así que Cuento Con vuestro apoyo Cuento Con que Se van a venir Unos vídeos Esta semana Estos próximos días Legendarios Espero que Me digáis Si preferís Que haga los gameplays Así con cámara O sin cámara Y Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!